La salud y la nutrición y el metabolismo. ¿Qué será la salud, la nutrición y el metabolismo? ¿Quién me menciona? Ya, muy bien, Milton. ¿Quién más? Nadie más. Bueno, ya. Salud, nutrición y metabolismo. Está bien. Ya, pero ¿no saben qué es? Cambios químicos y biológicos. Ya, pudiera ser. Muy bien, vamos a ver qué es la salud, ¿ya? A ver, la salud. A ver, ¿quién me quiere dar leyendo? A ver, creo que me apareció Mateo. A ver, Mateo, después voy con Camila y de ahí voy con Milton, ¿ya? A ver, Mateo, vamos. Espera un momentito. Ya. La salud, salud, está vinculando, está vinculado a un estado de bienestar físico, mental y social y no solo a la ausencia de enfermedad. Ya, muy bien. Esto nos quiere decir que es un cambio físico, mental y social, ¿sí? Y no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también la cita que procede de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? ¿Qué beneficios nos dará la salud? Una vida más larga. Muy bien, Mateo, déjame anotarte, Mateo. El bienestar. Ya, muy bien, el bienestar para evitar futuras enfermedades ya cuando seamos viejitos, dice. Muy bien, Mateo. ¿Se acuerdan las enfermedades que mencionamos recién? ¿Cuáles eran? La bulimia, la anorexia, ¿cuáles más eran? A ver. La obesidad, ya. ¿Qué más? ¿Sólo habrán esas tres enfermedades? La desnutrición, dicen. La desnutrición. Ya, muy bien. Excelente. Ahora, ¿para qué será que este niño, qué está haciendo aquí? ¿Qué? Está haciendo deporte, dicen. Deporte. Muy bien, deporte. ¿Sí? Deporte, muy bien. ¿Para qué estará haciendo deporte? Para ejercitarse. Ya, para tener una mejor salud, ¿sí? ¿Y esta niña, qué estará haciendo aquí? Están comiendo. Están comiendo sana. Comida sana. Alimentación. Alimentación sana, ¿verdad? ¿Y ya aquí? Ahí está haciéndose un chequeo, Liss. Visitar al médico. ¿Será que tenemos que ir a ver al médico? ¿Para qué será que tenemos que ir a ver al médico? Para ver si no tenemos alguna enfermedad. Muy bien, excelente, sí. Estos son los pasos para tener una mejor salud, ¿sí? A ver, ponemos esto de aquí y pasémonos a la siguiente. Aquí, ¿qué también dice? A ver. Está haciéndose. Está haciéndose. Está haciéndose la... El aseo, el aseo, el aseo, el aseo, el aseo, Liss. ¿Pero qué se llama? ¿Higiene se llama, chicos? Higiene. Higiene, ¿ya? ¿Será que para tener una buena salud puedo fumar? No, Liss. No, Liss. Se les dañan los pulmones y el hígado. Ya, muy bien. No fumar. ¿Será que con el alcohol también se ve que tengo una buena salud? No, Liss, porque también del alcohol es la... Ah, no tomar bebidas alcohólicas. Muy bien. ¿Les quedó claro, chicos, cómo mantener una mejor salud? Sí, Liss. Sí, Liss. Muy bien. ¿Ya? Sí, Liss. ¿Será que las personas obesas, ¿será que siguen esto? No, Liss. No, Liss. No, muy bien. ¿Por qué será que no? Regresemos a la anterior. ¿Será que... ¿Será que ellos comen comida sana? No, Liss, comen comida chatarra. Comen comida chatarra. ¿Será que ellos también hacen deporte? No, Liss, pasan de sedentarios. No, pasan de sedentarios. Muy bien. ¿Qué ves a aquellos niños? ¿Están más inteligentes? Ya, muy bien. Vamos a seguir viendo. ¿Qué será la nutrición? A ver, Camila, dame leyendo, por favor. Nutrición. Se refiere a los nutrientes que componen los alimentos e implica los procesos que suceden en tu cuerpo después de que ingreses el alimento. Ya, en pocas palabras, borremos lo que dice ahí. Vamos a borrar todos los dedos. Ya, muy bien. Vamos a ver, ¿qué nos dice la nutrición? Es una dieta suficientemente equilibrada. ¿Por qué será equilibrada? A ver. Porque tiene carbohidratos, la proteína, tiene vitamina, tiene la ensalada, tiene... Muy bien. Alimentos, verduras, vegetales, calcios, cereales, vitaminas. Todo eso le contiene una nutrición sana, pero... ¿Listo? También, combinada con el ejercicio físico, ¿será verdad esto? Sí, Lizen. Sí, Lizen. Muy bien. También es un elemento fundamental para la buena salud, ¿sí? Una mala nutrición puede reducir la inmunidad. ¿Cómo dijo Lizen? Una mala nutrición puede reducir la inmunidad. Sí, licenciada, porque no está consumiendo las vitaminas o los carbohidratos que necesita nuestro cuerpo. Ya, muy bien. Y estas personas que no se alimentan bien, ¿propensas a qué son? A enfermedades, Lizen. Muy bien. Bueno, las enfermedades también alterar al desarrollo físico, mental y reducir la productividad. ¿Ya? Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Listo. Aquí me van a ayudar, ¿ya? La pirámide alimenticia. ¿Qué será esto? La pirámide de los alimentos. Ya, pero ¿cómo se llama esto? Eso se llama carbohidratos o cereales. Ya, muy bien. A ver, anótalo aquí con tu... Si puedes anotarlo, pero... Ya. Ya. A ver, otra personita. Llámate ahí, escríbele, ¿ya? A ver, otra personita. Diga, ¿qué es esto? ¿Seguro? No, muy bien. El que dijo puta, escriba aquí. El otro es verdura, Lizen. Muy bien, verduras. Entonces, Camila, escribámosle aquí. A ver, ¿qué será esto? Carne, Lizen. Carne, ¿ya? Muy bien, póngale en ahí. Excelente, muy bien. Mateo, ¿corregerás las partes ortográficas? Ah, no, sí está bien, perdón. Sí. Estoy cieguita, Nay. A ver. Ya. ¿Qué es carnicos? ¿Quién escribió carnicos? También pueden poner proteínas, Lizen. Son productos cárnicos. De la carne, es decir, de la carne. Ya. Son derivados de la carne. Ya, muy bien, bueno. A ver, aquí... Lácteos. Ya, muy bien, escriban, ¿ya? ¿Y acá arriba? Comida chatarra. A ver... Pongámosle... O sea, sí es bueno comer un poco de esto, pero no es eso. A ver, pónganle, pónganle el nombre ahí, escríbanle en la... Ya, muy bien. Y aquí me falta este que dijeron lácteos, ¿se acuerdan? A ver... A ver... Ya, muy bien, Pamela. Ahora sí. Vamos a... Disculpen que dejé de...